Sí, no, 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 re bien Re bien pasó la semana Sí, no sé qué pasó Ahora encima que Rocío me mandó una foto Donde hay otra persona que tiene el número Mi mismo número Así que hoy fui y me compré un chip en el kiosco Así que después lo voy a poner Así que posiblemente yo le robe el número a otra persona Porque esos chip truchos que venden en los kioscos Pero me súper llamó la atención Porque, ay, me olvidé decirle a las madres recién Porque también, ahora que ahora han pensado Que me salió el grupo Me olvidé de avisarle Sí, qué pasó No, y los de quinto hoy, los de quinto de la secundaria Me dijeron, profe, con los de quinto me enojé el otro día Porque no hacen tarea, me re enojé Les di un trabajo práctico re largo No se los expliqué Y estaban re asustados, ¿viste? Y hoy cuando me vieron que llegué al Cuba Me dicen, profe, me dice ¿Qué pasó? ¿Se enojó? ¿Que se salió del grupo? ¿Qué? No, no pasa nada Alguien me robó el número Se buggeó el teléfono No sé, algo pasó Ah, bueno, estaban todos re asustados Estaban esperando a que yo llegué para preguntarme ¿Cómo me voy a enojarme del grupo? Ok, well, so, let's talk No sé si estuvieron viendo la unidad del otro día Yo les dije que íbamos a empezar con esta unidad Que en realidad no es una unidad Sino que se llama Se llama Sound Bank Que es como el Grammar Bank El Grammar Bank es donde revisamos Cosas de gramática Y esto está exclusivamente sobre los sonidos Estos sonidos que están acá Son símbolos, ¿no? Habíamos hablado varias veces Que cada símbolo representa un sonido Ahí justo entró Rocío Hello, hello, hello Ro Ah, pensé que te ibas a escapar Por eso te tiré el mensaje amenazante ahí en el grupo Para que nadie se escape de la fonética No, no hay chance Porque si no era hoy, era la próxima Porque esta parte de fonética está dividida en dos Sonidos de vocales y sonidos de consonantes Así que ahora vas a ver Como para que tengan un pantallazo These are all the sounds and the symbols of the vowels Esto que está acá solamente representa sonidos de vocales Así que imagínense Estos son símbolos que representan sonidos de vocales No todos son vocales simples Sino que también tienen diphthongs Y que más o menos ya habíamos hablado de lo que es un diphthong Que es un diphthong Nada del otro mundo Entonces cada símbolo acá está dividido por colores y por número Abajo está discriminado Abajo de todo Tienen A ver Ahí dice Short vowels, long vowels and deep thong ¿Sí? Basically No hay mucho que agregar Basically A short vowel Básicamente una short vowel O un short sound Es una vocal corta Que tiene sonido corto Ejemplo La i Esta que está primero en fish Lo que dice la regla fonética Es que la i esa se pronuncia cortito Fish Como suena No hay que hacer mucho más Sin embargo Si lo comparan con el sonido que está al lado El símbolo Donde está Donde hay un árbol Ese sería Tree Tree Que el sonido de la i es más largo Entonces tienen Fish Tree Y recuerden Algo que dijimos también Es que cuando un sonido De símbolo fonético Está acompañado por dos puntos Eso significa Alargamiento del sonido de la vocal Entonces tienen Fish Tree Eso sería I I I I Sirve ¿Hay una diferencia entre estos? Sí Hay una diferencia Creo que lo dijimos una vez Vale la pena Diferenciarlo entre los dos Y si lo querés exagerar un poquito Está bien Para que vos hagas la diferencia Entre un sonido corto y uno largo Porque la diferencia justamente está en Piece of shit Y piece of shit Piece of shit And piece of shit ¿Sí? Shit es hoja Shit Ya saben lo que es Entonces Sí hay una diferencia Marcada Porque No es porque una persona Te va a entender Que dijiste unas malas palabras Pero sí vos Tenés que saber Que shit Por ejemplo Si vos tenés que decir Please take a piece of shit And write down The following sentences ¿No? Saquen una hoja Y escriban las siguientes oraciones Se dice de la siguiente manera Piece of shit ¿Sí? Saquen una hoja O un pedazo de hoja Lo que fuera una hoja cortada Entonces Por eso se usa Ok Entonces Básicamente acá arrancamos Con sonidos cortos y largos Vamos al sonido de abajo Que sería el 5 y el 6 Sería o Como en clock Si sonido corto Clock Y después tenemos el sonido largo Como en horse En caballo Tenemos o O O O Clock Horse Ok Después a ver más abajo Tenemos dos sonidos que El 9 y el 10 Que tal vez no tengan relación uno con otro Porque uno es el sonido de la schwa Y el otro es el sonido de una De lo que es conocido como una E larga En inglés El sonido de la schwa Es el sonido característico del acento inglés Porque al final en una palabra Cuando termina Cuando una palabra termina en ER O Vamos a ver que aparecen en varios sonidos Como por ejemplo en Computer Computer El sonido de la schwa Reemplaza el sonido de la E y la R al final Computer 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 Y el sonido de la schwa Es una A cortita Se pronuncia como No como una A Pero de la siguiente manera Como Haciendo como un poco de Gesticulación de asco Y el sonido que está al lado Que es una long Una long I Sería una E larga Se pronuncia como Y ese es más asco todavía Tenés Entonces La palabra que tenemos al lado es Bird Que sería pájaro No es beard No es beard Sino que se saca la R Y es Bird Bird Computer Bird Esos son Como para marcar la diferencia entre sonidos ¿Ok? Para marcar la diferencia entre los sonidos Entre uno y otro Después tienen Otro sonido largo Sería El sonido de la U Como en bull Por eso tienes el dibujito del toro Bull Y el sonido de bota Perdón El sonido de la U larga como en bota Que sería U En boot Bull Boot U U Todos estos sonidos que yo dije Están acá abajo Están escritos acá Fish Clock Computer Computer Train Boy Bueno, todo esto está acá para leer Así que yo más o menos les estoy explicando O sea, les estoy explicando En detalle Para que ustedes después lo lean Solos By yourselves Sonido de E Que da igual ¿Sí? Como en egg Esto sería huevo Egg Sonido de A Esta es una A corta Que sería Arrow Y los sonidos de diptongos These are diptongs Sonidos que Obviamente tienen dos Están formados por dos sonidos de vocal Por ejemplo A Como en train O Como en phone I Como en bike O Como en owl Oy Como en boy Ia Como en ia Que sería oreja Ea Como en chea Y Uda Como en tourist Esos son los sonidos Está bien que no No voy a pedir que los lean todos juntos Ni que se los aprendan todos Sino que es un repaso del cuadro fonético De los sonidos de vocales Recuerden que cada símbolo representa un sonido Sino que estos símbolos no son letras No es que vos decís Ah, es el sonido de la P No Es el sonido Este símbolo representa un sonido Y los sonidos pueden variar Porque una palabra puede empezar con O Y se puede pronunciar de diferente manera Como por ejemplo El número uno en inglés Que es one Empieza con O Y el sonido de la O Representa El símbolo fonético So Now We have checked We have covered All the chart All the phonetic All the phoneme chart So now We are going to read Just as As a As a warming ¿Sí? Solo vamos a leer para precalentar Para lo que Para los ejercicios de De lectura y pronunciación Así que son Veinte sonidos Veinte sonidos Dividido en tres No sé dónde está Valentina Ahí que le voy a mandar un mensaje Porque Valentina Tendría que estar acá Y vamos a empezar Ah, no está acá en el grupo ella Voy a mandar un mensaje Ok, so Vamos a hacer como hacemos siempre Intercalando los números Uno, dos Vamos a empezar con uno, dos y tres Uno Silvana Así como los tengo en orden Dos Adrián Tres Ah, no No leí el tres Que sería el de la A Este no leí Este lo vimos Lo vimos en algún momento El de la A ¿Sí? Que se llama smilin Este tipo de A Que la smilin Lo que tiene Es que Al pronunciar la smilin Se llama smilin Porque tenés que La musculatura de la boca Tiene que formar una sonrisa Como por ejemplo En cat Y el sonido es Una A Tirando una E Fíjense que el símbolo fonético Justamente Es una A con una E ¿No? Entonces es una A Tirando una E Cat Cat Y la mejor forma de que salga Es que trates lo más posible De hacer una sonrisa Así Cuando la pronuncias Cat Y hay muchísimas palabras Cat Hat Bat Que tienen este sonido Y al lado El número 4 Es la Fíjense que tiene dos puntos La A Es un alargamiento del sonido Como por ejemplo En la palabra Car Que eso sería auto Car Sin R Es una A larga A Car Entonces tienen E O E O Como en cat So Number 1 Silvana Number 2 Adrián Number 3 Rocío And You have here Tienen que leer La palabra que le tocó Por número ¿No? So Let's go Very good En lo que está Entre Entre las barritas Ese es el símbolo fonético Del sonido De De Sería Eso solo Si lo sacas Sería Entonces Si lo juntas Con la palabra Sería Fish Fish Number El que te toca Adrián Tree Ajá Pero este es Tree Se tiene que notar El sonido entre Fish Y tree Ahí está Excellent Number 3 Cat Más tirando A E Cat Ahí está That's much better 4 Sil Very good 5 Adrián Clock Ese es un sonido De Clock Bien La O Esta es larga Rocío Es Horse Sin la R Fijate que la R Está marcada Como En el número 6 La palabra Horse La R Está marcada Porque es parte De la O Entonces Horse Very good Ese es Bull Ajá El que sigue Es el que tiene El sonido largo Adrián Very good Rocío Fijate que tenés Dos sonidos de schwa En la número 9 Que es Computer Bien Viste Vieron que en la palabra Computer Tienen Una tilde Como una tilde Ese es el Prominent sound O el Syllabic tonic También La sílaba tónica O el sonido prominente De la palabra Entonces dice Computer Computer ¿Por qué? Hay una Regla fonética Esto lo explico así rápido Que la schwa Nunca puede ser la tilde O la sílaba tónica De una palabra Bueno Puedes decir Computer Porque Tiene una schwa La schwa Nunca tiene tilde Digamos Para que se entienda Nunca tiene stress Se dice en inglés Entonces Computer Y como El sonido Cae sobre el sonido De la U Se hace larga Computer Computer Very good But Ese es el sonido De la E larga But Very good Adrián Eleven Bien Yo pensaba Que la doce Era arrow Y era up Up Así Muy bien Así como suena Up Fíjense que Algunos símbolos fonéticos Son como más leibles Más leibles Que otros Pero este Justo Como que Una Una Acordita Thirteen Train Very good Fourteen Ese es Feun Ese sonido Es El El que está marcado Ahí en rojito Es El Entonces Feun Este es uno De los sonidos Del quince Para mí Que es muy importante Que es el sonido De Ay Que aparece Mayormente En la letra I Digamos Diciéndolo así En criollo Aparece en la letra I Como por ejemplo En Bike Si prestan Atención Es muy Suele aparecer Mucho este sonido Con la I En muchas palabras De hecho La palabra sola La letra sola I Se dice De esa manera Y es un pronombre Que significa yo Entonces Esa letra sola Es un diptongo Como Bike Rocío Very good Sixteen Old Old Perdón 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 Fijate que Vamos a ver ¿Dónde estaba la otra? Viste la catorce Y la dieciséis Si las comparás La catorce Tiene un sonido De schwa Que ese sería El El dieciséis Tiene un sonido Más tirando Es un símbolo Más tirando a la A Entonces Au 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 Bien Diecisiete ¿Quién va? Bien Voy Dieciocho Suena Sin la R I Yes I Very good Lo mismo La diecinueve Sin la R Yeah Very good And the last one Es el sonido De Ua Ua Y ahí lo tenés que meter Con la T Tourist Tourist Je La odio esa palabra Tu Porque es El diptongo Es al revés Que la Ua Y es Ua En vez de Eu Es Ua Tourist Tourist Es difícil Well Excellent Bien Ok This is Just the warming So let's go to the To the exercises Y acá Tenemos más ejemplos ¿Qué pasó? Nosotros tenemos No Teníamos En el cuadro De El cuadro Fonético Tenemos Un solo ejemplo Donde aparece Y donde es Muy común Verlo Vení acá Yo me corro Pero acá Lo bueno Es que En el cuadro Este Que tenemos Ahora Van a ver En qué palabras Pueden aparecer Porque Lo bueno De esto Es que El cuadro Este Te muestra Que no siempre Vas a encontrar Ese sonido En 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 la letra I Por ejemplo O en la letra E O en la doble E No hay una regla Casi Dijimos que En las reglas fonéticas Que en la fonética Casi no hay reglas Puede aparecer Siempre una manera O diferente O Entonces acá Lo bueno es que Te da los ejemplos Más comunes Y En esos ejemplos Ustedes van a leer Por ejemplo En I La I corta ¿No? Aparece En His This Film Six Big And Swim ¿No? Hasta ahí es como que es bastante común Sin embargo te dice Que también puede aparecer en English Women And Busy Y no hay una I Que lo represente En la palabra ¿Me entienden a lo que voy? Bueno Entonces Como esto ya Es fácil Para ustedes Porque ya leyeron Todo el cuadro fonético Entonces ya le dicen Súper fácil Lo que tienen que hacer Es Son cuatro Ahora Tenemos Sonidos de Vamos a usar el sonido De la I De la I larga De la A Y de la A larga Ahora los vamos a pronunciar Pero quiero que con esos cuatro sonidos Agarren Al menos tres palabras De ese cuadro Y hagan una oración Con todas esas No con todas Al menos con tres de esas palabras Ejemplo ¿No? Tenemos el sonido de I This is His Favorite Film ¿Se entiende? Supongamos que vamos a la que sigue Que es el sonido de Long E I Meet A tree No O We Meet A tree We Meet A tree Si Tenemos la palabra Meet Como estamos ahora Tiendo clases Three Ah no era Tree Era Three El número Three Speak Eat Me And we ¿Dónde puede aparecer Ese sonido Silvana? ¿También? Sí Bien Sí Ahí Igual esto de los sonidos Está bueno saberlo Pero Después Una vez que ustedes aprendan Cómo se pronuncia Tienen que aprenderse Cuando se pronuncia de una manera Y cuando de otra Bueno esa es la parte Sí Igual no es Cuando vos hablás en inglés Esto no es tan importante Lo único que quería remarcar Es que La palabra Además tiene Un sonido weak Y uno strong Dependiendo donde Si está al final Siempre es strong O si vos querés resaltar La palabra es strong Y la mayoría de veces Es weak O sea que es débil Y fuerte Entonces Por ejemplo La palabra Please Que sería Policía La correcta pronunciación Sería Please Muy pocas veces La pronuncias así La mayoría de veces Decís Please Please Bueno Entonces No se hagan tanto drama Porque acá van a ver Unas reglas fonéticas Que ustedes van a ver Que van a encontrar palabras Que las pronuncian De otra manera Entonces vamos a tratar de ir Por lo más común Tienen People Please Key A knees ¿Sí? Recuerden que Hay como una exageración Del sonido Vamos con la que sigue Ese es el sonido De Smiling ¿No? El smiling Es el E Una A Que tira una E Que ahora lo vamos a hacer Que la lea Valentina ¿Sí? Por ejemplo Thanks Flat Black Japan Have Y stamp Si o si Se lee así Fuerte 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 No ahí Ahí di cómo está Black 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 Pero Black Es tirando una E Black No es Black No black 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 Japan No Japan Japan Have Stand Very good Así que Ahí tienen Six words Seis palabras De esas seis Cuatro tienen que entrar En una oración Bueno And the last one Es el sonido del long A Una A larga Se lo voy a dejar Para que lo diga Adrián Yo no le voy a leer nada Vos Lo que tenés marcado ahí Lo tenés que decir Con una A larga Por ejemplo Garden Fijate que la R Recordá que no se pronuncia Así que es Garden Y ahí empezás Sin la R Party Bien Esperen Denme Solo un segundo Yo estaba grabando Pero No estaba saliendo Sonido O sea que una parte De la clase Va a salir Sin Sin sonido Porque Estaba mal configurado Bueno Sí Porque Grabar con el OBS Tenés que configurar El sonido siempre Y yo me olvidé El streaming No es lo tuyo No, no, no Pero porque cambiaron Sí Ya hace mucho Un nuevo streaming Bueno So Let's go again Porque no te pude escuchar De nuevo Bueno Oh Se nos fue ro Ah, le tocaba leer a ella Justo tiempo Eh Bueno Garden Garden Party Star Father Glasses Y dance Ok Muy bien So Ya tiene una idea De cómo hacer las oraciones Con esas cuatro sonidos Con esas palabras Que tienen ahí Vamos a intentar Y la que suena Y la que suena Distinto Es Ant Ant Se pronuncia Ajá Por ejemplo En Ant ¿Sí? Recuerden que Los sonidos Hay muchos Hay muchas Silent words Hay muchas palabras Hay muchas letras Que no se dicen Una palabra Pero casi siempre No, no casi siempre Pero Cuando puedas El sonido De una consonante Como la T Si estás sola Pronunciala Como un ejemplo Ant Los británicos Son reincha Con eso Es como que ellos Lo pronuncian Con una devoción No entendí esa parte Que vos Por ejemplo La palabra Ant Termina con una consonante T La tenés que pronunciar Sí Ant ¿Sí? Y la pronunciás Así Exagerado Ant No es ant Sino que es ant Ant Porque ¿Termina con T Tiene que sonar Pronunciadas fuertes? Sí No En este caso Más allá De que se trata De pronunciar De que se distinga El sonido En este caso Como la palabra Está sola Tenés la oportunidad De marcar El sonido De la consonante Ant 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 ¿Te va a hacer oraciones ya? ¿Sí? Sí 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 Tenés cuatro sonidos Cuatro oraciones Que deben incluir Al menos De tres a cuatro palabras De esas que están ahí En una sola oración Use your imagination No 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 Ah Ro Estamos haciendo las oraciones Ahora Si querés arrancar con alguna? ¿Qué era start? Start. Start en este caso es comenzar. Inicio. Cuando empezás, por ejemplo, the party is about to start. Let's start. Empecemos. Empecemos. ¿Por cuál vas? Sí, perdón. ¿Listo Sil? Si Valen también, Adrián como vas Ahí terminé, justo Bueno Vale, empezá Díganme si se escucha Todas, todas Todas La primera dice Ellos están ocupados Seis mujeres ¿Cómo? Bici es ocupado Ah, ¿te podían usar la de al lado también? Sí ¿Qué pusiste vos? ¿Qué pusiste vos? ¿Ellas son? Seis mujeres ocupadas Ah, entonces They are six busy women Sería Es un adjetivo It's an adjective Busy is an adjective They are six busy women A ver la otra Vale Me and my people speak three languages Me and my people speak three languages Excellent Very good Now, otra I have a little flat in Japan Very good That's your dream Yeah, that's my dream No, no, it's not Yes, it's my dream I don't want to live in Japan Because I hate society in Japan But I love the country Well, the last one La última es I start a party with my father in the garden Yes Yes That is what you usually do in the summer No, no Because my father always eats a party It's like a party Yes, it's always like a party Karaoke and that and so on Just dance Just dance Okay, very good Now, Silvana I sleep now I said three words together How's the order? Tell them I was first You put me to me Oh, because you finished first Okay, Silvana This big English film This? Big English film Okay, very good Okay, excellent Yes, very good Next We speak in the meat We speak in the meat Very good I have black stamp Bien I have a black stamp A black stamp I have a black stamp Bueno, we start Party dance Okay Now Now try to pronounce it With more exaggeration In the song Start Party Party Dance Very good That's much better Viste que El tema de la exageración En la pronunciación Te lleva a que en un momento Lo controles Porque si vos decís Garden Bueno, eso es muy exagerado Garden Pero en un momento Lo empezás a controlar Entonces decís Garden Garden Sí, garden No es lo mismo que decís Garden Que garden Y es muy En algunos casos Es súper importante Que lo hagas Por ejemplo En el negativo del R Aunt Que no está acá Pero sería como el Aunt Que tenemos en el costadito Sería aunt Que es el negativo del Bird to be Así que Muy bien Adrián Uh Okay And the black dices Y los negros Bueno, ahora primera Dale This film Is about English women Ah This film Is about English women 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 Bien Next La siguiente Eh We meet And speak A police news A police Ah Bien Bien Eh La sobrina del La sobrina del policía Perfectamente Eh La tercera dice Thanks Thanks For a For a For a For a A flag A flag Shabam Para de nuevo Porque justo Estaban los perros ladrando De nuevo Thanks For A flag A flag Shabans O Shabam flag Ah Thanks Thanks To help A Japan flag Bien La cuarta fue medio difícil Pero bueno A ver Eh Eh My Grand Father Start A Dance Into A Garden Yes Yes It's very good Um You can You can use For example You can use The war party As a verb Vos puedes usar el verbo Party como un verbo Como un verbo También Eh Por ejemplo Decís I Will Party This House I Will Party This House Como que voy a hacer un Voy a No sería enfiestarme Porque para nosotros sería Otra cosa Pero Sería Aplicar el verbo De fiesta Sobre una casa Como que voy a tener una fiesta En esta casa En realidad Vos lo puedes aplicar A varias cosas Pero en la traducción Para nosotros Queda mal Puedes decir I Going To Party O por ejemplo Alguien te pregunta What are you going to do I will party Vos estás dando la idea De que vas a hacer una fiesta Si Se usa como verbo A veces Por eso es lo que yo dije El otro día Algunos sustantivos Pueden ser verbos Usados Así de una Como verbos Eh Ok Roy ¿Hiciste algunas? No digo Algunas Algunas Si Ok Pero Pero No me copié De Adrián Pero algunas Están más o menos Iguales Bueno Tell me This field This field Is In English Yes Yes Very good I really like it Come on Next ¿Hiciste todas? Sí Eh Those People Are Policy Policy ¿Police? No hago más? Sí Those People Are Please Please Next Next The stamps Are Black And In Japan Bien That stamp Is Black And From Japan También puede ser From Japan From Japan Última My father Had A party And Dancing All night Night Yes I got My father Termina con Shwa My father Had a party And Dancing And Dancing At night Yes Bien Así que Father Tiene dos Tiene dos Como se dice Procesos fonéticos La La primera Y la última Father Father Termina en Shwa Bueno Excellent Bien Muchos sonidos Obviamente que vamos a seguir No es una clase que la vamos a poder Cubrir toda en una sola clase de una hora y media Una hora y veinte Pero me gustaría que cambiemos un poco esto Y trabajemos con los textos que le mandé ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya que Bueno Silvana lo imprimió Nosotros nos quedamos sin Tinta Así que no lo podemos imprimir Si lo tienen ahí a mano Me gustaría que escuchen Que es lo que vamos a hacer Yo lo tengo acá El primero 3, 4 Esperen Give me a second Es control Más un número Para cambiar la pestaña Bueno Esos son los textos que vimos Lo que yo pasé Lo que yo quiero hacer con esto Lo que yo quiero hacer con esto es Es que ustedes vean Y que marquen El que tenga la oportunidad de marcarlo O como puedan hacerlo Si lo tienen ahí O marcan la palabra O la O la identifican O la escriben Para que vean Para que vean Donde aparece el sonido Lo que vamos a hacer Vamos a trabajar Con esta hoja En el segundo texto Si Que Yo elegí los textos Pero el símbolo fonético Que está ahí No es el que representa No sé por qué Tiene ese símbolo fonético Que es la A Que en realidad El sonido que predomina En este En este texto Es el sonido de EY EY Sí Entonces Ustedes Cada vez que lo escuchen Vayan marcándolo O vayan identificando Para leerlo después Voy a hacer Sí Voy a hacer la primera lectura Aunque algunos sonidos Son más fáciles de identificar Por ejemplo Cuando dice My name is Jane I love Dane Jane seems safe For a guy from Maine Kate hates Nate Because he told her Under the rain In a town named Wayne How much weight she gained And it made her feel Huge pain Bueno, como podrán ver El sonido que predomina Es el sonido de EY ¿No? Pero para que ustedes marquen Y vean Donde aparece el sonido Les di el texto Para que ustedes vayan marcando Y vayan viendo Donde aparece el sonido Y no siempre aparece De la misma manera ¿Ok? Vamos de nuevo Y un poquito Para no ir tan rápido My name is Jane My name is Jane I love Jane Jane seemsane For a guy from Maine Kate hates Nate Because he told her Under the rain In a town named Wayne How much weight she gained And it made her feel Huge pain Bueno, le habló sobre el peso ¿No? Bajo la lluvia Para hacerlo más dramático Bueno Ok ¿Lo tienen? ¿Tienen los sonidos? Adrián ¿Pudiste ver más o menos Donde iban? Silvana ¿Qué es lo que se llama? ¿Tiene los sonidos? ¿Tiene los sonidos? ¿Tiene los sonidos? ¿Tiene los sonidos? For a guy from Maine Bueno ¿Sigo leyendo? Sí, sí Please Kate hates Nate Because he told her Under the rain In a town named Wayne How much weight she gained And it made her feel Huge pain Very good Ahí es donde aparece el sonido En todas esas palabras Bueno Rocío ¿Lo escuchaste? ¿Pudiste identificar? Sí, sí Ok Igual hay otro sonido De otro texto Que voy a elegir para ustedes Ahora ¿Vale? ¿Leerlo? Así con eso que está My name is Jane I love Dane Jane's insane for a guy from Maine Kate hates Nate Because he told her Under the rain In a town named Wayne How much weight she gained How much weight she gained And it made her feel Huge pain Okay, very good Huge pain Huge No sé, se cambiaron de lugar Bueno Vamos a marcar el que sigue El primero Es el sonido de O Ese sonido Ese símbolo que está arriba Que es la O con la U No existe como símbolo fonético en inglés ¿Sí? Pero para que ustedes tengan representado Que es O ¿Sí? O Y díganme O vayan marcando Palabras que escuchen Que tengan este sonido ¿Sí? Porque hay varias Dice Además Es un rap Este es un rap Dice Bueno Estuvo bastante Bastuvo rápido Yo You know I'm in the zone With my ice cream cone My macaroni and cheese Riding a pony in the breeze I don't break any bones Always having the best phone Never choke No, I won't Cause I own the crown And the throne Okay No, it's okay It's okay It's okay, the throne Bueno Esos serían los sonidos Que No están representados Por ese O ¿Sí? Pero sería como el O sea No están El símbolo fonético No está bien Pero bueno Es la fonética del O You know I'm in the zone With the ice cream cone Okay Adrián Come on Sí Give it a try Leo Yes, please So You know I In the zone With my Ice cream cone My Macaroni And cheese Reading a pony in the breeze I don't break any bones Always having the best phone Never choke No, I won't Cause I own The crow And the drum Very good Muy bien Vamos al otro sonido Este no A la otra This Well Tell me What sounds do you see Here? ¿Cuáles son los sonidos Que revisamos recién Que identifican acá Solo por los símbolos Que están ahí? Vieron que arriba de cada texto Tienen un símbolo El primer símbolo ¿Cuál sería? Ahora que no encuentro ¿Cómo? Yeah Ajá La A de smiling Bien El segundo No, no No existe En el En inglés No, no No, ese no va Pero el tercero sí ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero? Esperen, esperen No es una de corta Es un tipo de A Que tiene un nombre muy especial ¿Qué? Se llama Bueno Se llama Shua Y aparece Recuerden que aparece En los sonidos de ER O al final de una palabra O en sonidos como Men Yang Run Come El sonido que estaría en el medio El texto del medio El texto que tiene la A esa con los dos puntitos Que no existe en inglés Es el sonido de la O El tema es que vamos a ver ahí Que este es el sonido que El sonido que Quiero que prestes atención Rocío Que es el que vas a leer vos Donde aparece el sonido de la O Porque Hay muchas palabras que no llevan O Y se pronuncian con O ¿Sí? Así que vamos con eso Sería Ah, no importa Dice James Bond Step On a con In the dawn John Was gone He didn't do the lawn Just escaped With Ron And John They walked And talked About getting lines In chalk ¿Ok? Hay algunos sonidos Perdón Hay algunas palabras Que tienen la O Y no tienen el sonido de O Hay algunas palabras que tienen A Y tienen el sonido de O Así que Pay attention to that Words Let's go again James Bond Step on a cone In the dawn No tiene mucho sentido lo que dice Wale John was gone He didn't do the lawn Just escaped With Ron And John They walked And talked About getting lines In chalk Es ese sonido de la O ¿Ok? Rocío Yo sé que falto a la clase Pero es necesaria que me toque lo peor a mí Esta es la más fácil Ajá Sí Esta es la más fácil Si querés Mira El sonido El sonido que para mí Requiere un poco más Es el de arriba Que es el de El de Smiling Ese sí es Sí Sí pero me tengo que acordar Que va con hoy Y no con la No leerla como va Ah claro Bueno Esa es la idea Esa es lo Lo más entretenido del inglés Claro Esos son los challenges Del inglés Jane 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 Bond Estive 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 On A Con En el de Dome 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 He drinks down the lawns whose skypen with ronds and sons. And they walk and talk about getting lineage in shoulder. Bien. No te perdiste ni un sonido de O. Excelente. Los sonidos de O los dijiste todos. Very good. La palabra walked and talked es una pronunciación muy especial del pasado simple. Que dice que cuando una palabra termina en edé y tiene consonante, si la consonante es una K y termina en edé, después de la K tenés que pronunciar una T. Como walked. No es una regla que se van a aprender ahora, pero se los digo para el próximo que va a leer. Sí. Sos vos. Qué perra que sos. James Bond stepped on a cone in the dawn. John was gone. He didn't do the lawn. Just escaped with Ron and John. They walked and talked about getting lines in the chalk. Ahí está. Very good. Muy bien. Bueno. Vamos con los otros sonidos. ¿Pudiste marcar, Sil, los sonidos? ¿Los tenías? Estaba silenciada. No, no, no. ¿Y primero? Te pregunto si los marcaste. Nada más. Algunas cosas marqué, sí. Ok, ok, ok. Porque ahora va, eso ya pasamos a otro texto. Ahora vamos a pasar al de arriba. Sí, que sería el sonido de la Smiling. Sí, voy a tratar de leerlo, voy a tratar de leerlo despacio y exagerado. ¿Sí? Para que se entienda, para que se tenga más pronunciación. Bueno, este es así. En, and then, used the fan to blow the can, while the fat cat found the gap in the head. So Jan and the man used the pen and ran in the zen while eating a strawberry jam. ¿Ese jam está escrito? No, nunca lo había escrito así, a jam, con Y. O sea, con J, jam, que sería mermelada. Bueno, una vez más, así marcas o estás? Ya lo marqué, sí. Bueno, ¿lista? Lo leo, sí. And, and then, used the fan to blow the can while the fat cat found the gap in the head. So Jan and Matt, man, man, use the pen and ran in the zen while eating strawberry jam. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. En la parte de fat cat found the gap in the head, tenés todos los sonidos con, tenés todos los sonidos con smiling. Fat cat, cat, gap y head son todos con smiling. ¿Sí? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién le gustó? Dice, no, yo me veo. Porque si no, Adrián. Pero si alguien le quiere salvar a Adrián antes de que lea él. Ah, bueno, lo digo, lo digo, lo digo. Bueno, dale. ¿Cuál es? Pan and Jan used the fan to blow the can while the fat cat found the gap in the head. So Jan and a man used the pan and ran in the sun while eating strawberry jam. Bien. Hay una tendencia. Me costó, eh. Hay una tendencia que hubo, que después van a ver el video, porque les voy a pasar el video ustedes leyendo. Pero tienen una tendencia que cuando van en el segundo renglón, que es the fat cat found the gap in the head, lo pronunciaron con la A común. Dijeron fat cat in the gap. Me puse exigente, pero los voy a hacer que lean de nuevo los dos. Los dos renglones esos. O sea, del primer renglón hasta la primera coma, lee primero Silvana y después lee Adrián. Pero todos los sonidos tienen que ser E. Fat cat in the gap. No. Fat cat found the gap in the head. Found. No tiene ese sonido. Es el único. Después los otros sí. Fat cat found the gap in the head. Quiero ver esas smiling faces también. Ok, vamos a ir. Silvana. En and then use the fan to blow the can while the fat cat. Fat. Espera, espera, espera. No te quiero parar. Fat. Dijiste fat. Fat. Bueno, es que vienen todas seguidas ahí. Fat cat found the gap in the head. Está ahí, está ahí. Hasta ahí. Buenísimo. Es challenging, sí, porque son muy seguidas. Very good. Adrián. Bueno, ahí voy. A ver. And. And then use the fan to blow the can while the fat cat found the gap in the head. Bien, ahora van a empezar a tener los dramas morales que tengo yo. Porque cuando veas una palabra de esta y la tengas que pronunciar adelante de una persona que no habla inglés, te va a entrar el drama si lo pronuncias a lo criollo o si lo pronuncias como corresponde, o no. Acá empieza el drama moral de la pronunciación. Por ejemplo, cuando estén enfrente de una persona y tengan que decir YouTube, ya no es más YouTube, es YouTube, es YouTube, no es YouTube, no es más Zoom, es Zoom, no es más Meet, es Meet, el Meet, donde nos encontramos nosotros, tiene una I larga, así que bienvenidos al mundo de la doble moral en inglés. Bueno, a los españoles no les importa, viste, que ellos pronuncian todo castellalizado en inglés, no importa tres pepinos. ¿Sería Meet? ¿Qué, Adrián? Bueno, entonces decimos Meet. 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 Bueno. Y acá el mismo texto se contradice. Y acá, menos mal que hoy les expliqué un poquito, pero les digo. Les dije hoy que hay dos tipos, una vez que vos aprendés la pronunciación, después tenés algo en inglés que son las strong y las weak. Que cuando una palabra es strong y cuando es weak. Cuando una palabra es fuerte, cuando tiene prominencia, cuando está al final de una frase, cuando está antes de una coma. Y después están las otras que son las weak, que son las que generalmente se pronuncian weak todas las palabras, salvo que estén destacadas. Las negativas siempre son strong, que es lo que yo les decía el otro día, y después la mayoría de las veces son weak. Entonces, recién acabamos de leer un texto que tenía todo sonido de smiling. Por ejemplo, la palabra hombre en inglés, que es man. Man se pronuncia de forma strong. Man. La mayoría de las veces dice man. Como está ahí. A young man. A young man. Con schwa. Entonces, el texto acá no te discrimina cuando es strong y cuando es weak. Nada más que yo los hice leer una de forma strong y ahora la vamos a leer de forma weak. Sí, esto es obviamente que tiene que ver con algo muy exigente de la pronunciación que ustedes no se tienen que poner a pensar cuando le dicen una palabra. Esto porque a mí me lo tomaban y yo lo tenía que saber en el profesorado y es más, lo tenía que transcribir. Pero bueno, es para que sepan nada más que ahora vamos a leer algunas palabras tal vez, pero pronunciadas de otra manera. ¿Se puede? Sí, se puede. Todo depende de si vos lo haces que sea strong o weak. Acá lo que va a predominar es el sonido de la schwa. Más allá de que no tiene, por ejemplo, la única que tenemos para decir es anta. Pero, ahora que me acuerdo, lo que tiene sonido también es sonido de la A cortita. La A, la short, la que vieron que dijimos que estaban divididos en short. Que eran las cortitas y las largas. Bueno, acá tienen muchas A cortitas. Y la schwa esta que está ahí, que está mal el símbolo, está solamente en anta. Anta. Después del resto, casi no aparece. O sea que yo elegí el texto este porque sonaba mucho el sonido, pero los símbolos están mal. No sé de qué son estos símbolos realmente. Ni siquiera son símbolos antiguos, porque no. No, son símbolos que están mal puestos. Pero bueno, vamos. El sonido es de la A. Así que este es el más fácil. Terminamos con este. Dice Bueno, vamos de nuevo. Young, va con la A cortita. Young man. Run, come and have fun. Under the sun. But please, don't bring the gun. Bring the nun with the van and I will be done. O sea que la palabra, young, run, come, fun, sun, gun, nan y dan, son las que llevan la pronunciación esta de la A cortita. Vamos de nuevo, les repito las que van, son young, que es la primera. Run, come, fun, come, si sería participio. Pero ustedes lo dicen come. Fan, san, gan, nan, van y dan. Ok. Vamos, vale. Ah, y no se olviden del resto. Under the have man. ¿Cuál es la otra que tenemos? Don't, please. Y ya está. Young man, run, come and have fun. Under the sun. But please, don't bring the gun. Bring the nun with the van and I will be done. 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 No, no, no tiene sentido. Young man, come and run and have fun. Under the sun. But please, don't bring the gun. Además, pide que traiga una monja. Así que no, no tiene sentido el texto. Bueno. Rocío. Cerrase esta noche de pronunciación. Cerrase esta noche de pronunciación. But please, don't bring the gun, bring the nun with the van and it will be done. Bien. ¿Alguien, algún, does anybody, does anybody feel like reading? Young man, run, come and have fun under the sun. But please, don't bring the gun. Bring the nun with the van and we'll be done. Bueno. ¿Alguien más? Solo queda uno. ¿Alto es yo? Young man, run, come and have fun under the sun. But please, don't bring the gun. Bring the nun with the van and I will be done. Ahí está, muy bien. Will be done. Bien, muy bien ese done. ¿Sí? Porque la O te engaña a veces y vos decís don, no es tan. Muy bien. Muy bien. Voy a dejar de compartir esto. Bueno. A ver. ¿Cómo estamos para la clase que viene, Rocío? Vos no vas a estar, me dijiste. Según la información que me dijiste, dos martes no ibas a estar. No, tengo parcial, la final. ¿Tenés parcial? Mm-hmm. Sí.